Luego de que el Ministerio de Salud Pública anunciara la disminución de casos de COVID-19, varios cantones pasaron de estar en semáforo rojo a semáforo amarillo. El Carmen es uno de ellos. Como ustedes pueden ver, hay una disminución considerable de casos, aproximadamente 10.000 casos menos que los reportados la segunda semana, en la cual tuvimos 47.053. En esta semana tenemos 37.180 casos reportados confirmados. De acuerdo a esto, la ministra de Educación, María Brown, dijo que el COE Nacional aprobó una mayor apertura para el regreso a clases presenciales. En rojo, en verde y en amarillo, mientras continúa el semáforo, la educación en asistencia presencial es voluntaria. Esto quiere decir que las familias tienen la última palabra sobre qué va a pasar con sus hijos. Sin embargo, les instamos a que siempre prioricen la educación presencial. Asimismo, las instituciones que pueden y podrán, bajo las condiciones que se establecen en la presentación de la ministra Garzón, usar las instalaciones de manera presencial deben respetar los aforos, medidas de bioseguridad, y si existe un contagio en un docente o un estudiante, no asistir de manera presencial. En el Carmen, son 102 instituciones en todo el distrito que tienen la aprobación para recibir a los estudiantes. La unidad educativa El Carmen es una de ellas. Este lunes hemos retomado, bajo la disposición del COE Nacional y de nuestra ministra de Educación, el retorno progresivo a los salones de clases. Estamos muy contentos, hoy estamos visualizando que en los salones de clases ya tenemos afluencia considerable de estudiantes. Eso quiere decir que los padres de familia quieren el retorno, eso quiere decir que nuestros niños quieren el retorno. Hemos conversado con ellos y están muy felices. El licenciado Jimmy Andrade, director distrital de Educación, señaló que para esta institución hay una autorización de aproximadamente 700 estudiantes para el regreso a clases presenciales. Bueno, en esta institución en particular tenemos más o menos 700 autorizaciones. Sin embargo, sigue siendo opcional, aunque yo como padre de familia haya firmado la autorización, sigue siendo opcional si lo envío o no lo envío. Ahorita estamos observando salones de clases de 5 o 10 estudiantes, lo cual es positivo, lo cual es positivo porque sabemos que se van a ir sumando de a poco también. ¿Pero qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que deciden no asistir a clases presenciales? Seguimos brindando ese servicio a través de la virtualidad, a través del WhatsApp, a través de las conexiones por plataformas sincrónicas como Teams, como Zoom. Seguimos atendiendo en la virtualidad a nuestros estudiantes que no desean venir o aquellos que no tienen la posibilidad también de venir. Andrade enfatizó que los padres y madres de familia que decidan enviar a sus hijos deberán presentar una solicitud para que la institución los reciba. Más que la autorización de solicitud del padre de familia de que se reciba a su hijo, y las medidas de bioseguridad, pues no, tenemos baños en completo buen estado, tenemos suficiente líquido vital, jabón, cada niño viene con su mascarilla, obviamente estamos pidiendo que el alcohol se haya parte de nuestro diario vivir. De acuerdo a los protocolos presentados por el Ministerio de Educación, las unidades educativas podrán dividir a los estudiantes por grupos u horarios diferenciados para evitar aglomeraciones. Si tenemos 40 estudiantes en un salón de clases, 20 estudiantes van en una jornada y 20 van en otra jornada, 20 van en un horario y 20 van en otro horario porque no podemos tener aglomeraciones. Entonces, en ninguna institución vamos a hacer recesos por ahora, tenemos, dependiendo la realidad de cada institución, 2 horas reloj, 3 horas reloj y en algunos casos 3 horas y media reloj. Esto dependiendo la afluencia, cuántos padres de familia llegan, cuántos estudiantes han pedido el retorno, entonces de esa manera podemos saber si hacemos un grupo, por ejemplo, de 7 y media a 10 de la mañana y otro grupo de 10 y media a 12 y media o a una, o si solo tenemos la mitad del paralelo que ha solicitado el retorno, tranquilamente se puede trabajar una sola jornada extendida. El rector de la unidad educativa, el Carmen Germán Velásquez, señaló que en esta institución los tres bloques están funcionando. Actualmente ya los tres bloques están en funcionamiento a partir de hoy porque, bueno, se necesitó una planificación previa porque no podíamos empezar así nomás. Tuvimos una reunión el día de ayer. Después de casi dos años de clases virtuales, Erika Murillo, madre de familia de la unidad educativa El Carmen, decidió enviar a su hijo a clases presenciales. Ella nos comenta la razón de esta decisión. Sí, yo soy una de las madres que estuvo de acuerdo en el retorno a clases porque, digo, la explicación de la maestra es muy diferente a la de los niños. Igual ellos están con ese vacío que aquí ellos están retornando, están nuevamente retomando sus tareas en los que han tenido sus vacíos y para mí está muy bien el retorno. Los niños, niñas y adolescentes que vuelven a las aulas de clases lo hacen bajo estrictas medidas para evitar cualquier peligro de contagio.